¿Por qué? Y sobre todo, ¿para qué atender a los grupos de personas adultas mayores? ¿Por qué habemos personas interesadas en publicar libros, en hacer fundaciones, programas? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa pasión? ¿Dónde descubrimos la importancia de este grupo? Tenemos aquí a un maestro con muchos, una larga trayectoria atendiendo a las personas adultas mayores a través de un sinnúmero de actividades. ¿Por qué, Pepe Valencia? ¿Por qué es importante atender? Tienes tantos años atendiendo a los adultos mayores. ¿Por qué merecemos esa atención? Nuestra cultura todavía está un poquito verde en este campo y consideramos que la persona por vivir muchos años debe estar enferma. Cuando usualmente se lleva, no dije vamos al médico, se lleva al abuelo, al médico, ahí va la tijera. Innumerable cantidad de diplomas. Un escritorio perfectamente limpio con una cantidad enorme de regalitos que le dan a las industrias farmacéuticas. El médico con su bata impecable, blanca, ¿verdad? Y su cara de tótem, con la computadora ahí, no se pone de pie para recibir aquella persona que le da el privilegio al médico de atenderlo. Son muchas pedradas, pero... Y se le pregunta, se le pregunta al hijo, ¿qué es el motivo de consulta? Y no a la persona que está, no al consultante que está. Número uno, el mejor acercamiento para un viejo con un problema es escucharlo y quitarse de toda esa formalidad porque es un ser humano con necesidades muy específicas y el médico es un ser humano con capacidades muy específicas, pero se le está olvidando el humanismo y la humildad que requiere esta persona con necesidades para decirle, hábleme de su vida, por favor. A ver, don Ramón, no de tú, sino don Ramón, platíqueme de su vida, a ver. Y hable. Está comprobado que el médico interrumpe al paciente en el segundo número 15. La peor pregunta que se le puede hacer es, ¿cómo está? Porque va a responder, pues mal, por eso estoy aquí, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, platíqueme de su vida. Y empezamos, desde ese momento empezamos a jalar como médico los elementos necesarios para tratarlo como él merece, necesita. Romper con eso de la polifarmacia, por favor. Muchas personas al ser escuchadas se alivian. Es mágico el ser escuchado. Ya salen, ok. La rutina es escribir una receta, pero qué tal si se le pone 40 minutos de caminata, sonreír todos los días, rompa hábitos, sea feliz, enamórese, haga... Esas son tus recetas, Pepe, te vamos a ir a ver, claro, te vamos a ir a ver, va a haber un buen equipo de consultantes ahora, ¿no? Encantado en servirles, encantado. Y luego eso se va a la casa, se va a la casa. Ah, le da una lista interminable de prohibiciones, y eso lo llevan a la casa. Y la familia sigue precisamente al pie de la letra las indicaciones, no, las órdenes médicas. Yo soy médico, adoro la medicina, pero la verdadera medicina no está contenida en los frasquitos, sino en el ser humano que va a pedir ser escuchado. Ya sale con su receta, y ya sale con su montón de prohibiciones, y luego le dicen, derribete, no emociones fuertes, por favor. Sí, claro. Pues, ¿para qué caramba voy a vivir, verdad? Claro, claro. Bueno, llegan a casa y siguen todos, papá, el doctor dijo que no puedes comer esto. El doctor... Que te tienes que acostar temprano. Ya te tomaste tu medicina. Ya te... ajá, ajá. Que ya te tienes que dormir, dijo que descansaras. Sí, y lo sacan de un entorno del que podría formar parte de la familia. Le llevan su comida a su recámara. Los festejos ya no es vigente, ya no está presente. Navidad a las 10, pero nomás se puede tomar tantita cerveza. Cuando he escuchado a tantas personas que me piden, doctor, todo lo que quiero en este momento es una copita de coñac. Enfermera, tráigame dos copas de coñac. Una para y otra para mi paciente. Por la vida, mi querido amigo. Por usted, por el privilegio de atenderlo. Ah, es maravilloso. La familia actualmente debe comprender que el envejecimiento es un proceso perfectamente natural y que no necesariamente debe estar ligado porque cuando sale con el diagnóstico del médico es enfermedades propias de la vejez. Ay, sí. Para nada que existe eso. Que demencia senil, para nada que existe eso. Por favor, la demencia senil es un invento de hace muchos años. De que no sabíamos ni por dónde iba el asunto, ¿no? Ajá. Ahora, los olvidos están dados por situaciones del orden nutricional. No médicas, no enfermedades. Si no está comiendo adecuadamente, si no tiene una dieta precisa, va a tener problemas de memoria. Y saliendo de la medicina, de la facultad de medicina, nosotros no sabemos nada de nutrición, nada de dar malas noticias, nada de... Nada de sexualidad tampoco. Sexualidad, no le vamos... Tampoco, como materia. No, ¿qué tal si se infarta? Se va a morir feliz, ¿verdad? Se va a morir feliz y lo está haciendo. Claro, claro. No sabemos tampoco humanismo. Entonces, creo que el médico actualmente se debe para compartirlo eso y llevárselo a la familia y la familia se dé cuenta que las necesidades de su ser querido de edad avanzada son completamente a la diferente a la que se han estilado hasta este momento. Entonces, es necesario darle la atención que él necesita, no la que nosotros creemos que necesita, porque eso yo le llamo el síndrome del suéter. ¿Qué es un suéter? ¿Cuál es un suéter? ¿Te quita el frío o qué? No. El suéter es la prenda que la mamá le pone al niño cuando ella tiene frío y se lo quita cuando tiene calor. Y nosotros creemos que nuestro viejo tiene necesidades o quiere esto. Te voy a traer esto, ¿eh? Se le infantiliza. Ay, sí. Se le dice, las enfermeras y cuadoras le dicen de tú, Ramoncito, te voy a traer un tututu, tu sopita. ¿Cuál Ramoncito? Por ahora yo soy don Ramón. Lo malo de todo esto es que se está formando ya una cultura de aceptación, que soy invisible cuando llegue a esa edad. Claro, claro. Y que merezco medicamentos y que merezco atenciones y cuidados especiales. No, señor, no. Debe estar vigente hasta el último momento. A mí, ahora que te estoy escuchando, Pepe, me da la sensación de que cuando entramos a la vejez o la vemos acercarse, estamos preparándonos para la muerte y no para la vida. Ahora que dices, a ver, ¿qué es lo que más desea usted en este momento? Pues un coñaco, una chela, habrá quien te diga una chela bien fría. Pues tráigame la chela. Estamos con el pretexto de cuidar, con el pretexto de sanar, con el pretexto de la medicina, matando a las personas. Y nos estamos dejando matar nosotros también, ¿no? Nosotros debemos procurar que nuestro ser querido viva vivo y llegando a la muerte muera vivo. Pero la principal responsabilidad es establecer cómo yo quiero llegar a esa etapa de la vida y también de la muerte, naturalmente. No quiero que me estén quitando esto, el placer que representa llevarme a la boca un corte, disfrutarlo y una chelita. Esos son privilegios que nos fueron dados. ¿Y por qué renunciar a ellos? ¿Por qué un médico recomienda algo? Por favor, es todo mi respeto para los médicos, pero nos falta todavía mucho por aprender. Y yo siento que todo gerontólogo, todo médico tiene el compromiso consigo mismo y para con su aliado, su consultante, darle lo que él merece y necesita, puesto que el derecho es legítimo de nosotros elegir qué comer, qué no comer. Y si nos dice ahorita, si nos dice ahorita el médico, ese doctor está loco, ese doctor Valencia está loco, ¿por qué no puede tomar una gota de alcohol porque tiene cirrosis hepática? Al diabético yo le doy su dulcecito si me lo pide. No, no se murió. Le di a don Jesús, multimillonario, la familia esperaba que muriera y le di su copica de coñac. Estuvimos hablando de qué tan lindas estaban las enfermeras de la noche y del otro día, ¿verdad? No, hombre, doctor, ya quisiera que... no sabe, conchita, tiene... puntos suspensivos. Es decir, estaba vivo. ¿Le chequé la presión? No. Platiqué con él, sí, dos horas, sí, pero me di cuenta y le hice dar a la familia comprender que las necesidades de su ser querido están más ligadas a la vida normal. Bueno, ¿qué es normal y qué es anormal? A la vida de todos los días, de todos nosotros. Muy bien. Vas a levantar pasiones y vas a proponer nuevas formas de envejecimiento. Muchísimas gracias, mi querido Pepe Valencia. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Reflexionen en torno a esto. Cuéntennos, compártanos qué le movió, qué sintió ahora que escuchaba a Pepe Valencia. Y recuerde que este es un espacio para usted siempre abierto aquí en YouTube. Suscríbase, es muy importante. Gracias. 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 Gracias.